La participación política de las mujeres sigue siendo un reto, asegura la CNDH. Casi mil millones de personas viven en pobreza extrema, señaló la ONU. Defensorías vigilarán cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acompáñenme a conocer los detalles de la información para este día en materia de derechos humanos. Comenzamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, el presidente de la CNDH de Chihuahua, José Luis Armendariz González, expresó que en el Estado la mayor parte de las personas en situación de pobreza viven en zonas rurales. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2014 el 6.6% de la población total en el Estado se encontraba en situación de pobreza extrema y el 18.7% contaba con carencias por acceso a la alimentación. Ante ello, el Ombudsman puntualizó en la necesidad de retomar y enfocar acciones gubernamentales hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en específico lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible en la entidad. A 63 años del reconocimiento en nuestro país del derecho de las mujeres a votar y ser votadas para ocupar cargos de elección popular a nivel federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró que la participación política de las mujeres es uno de los retos que las sociedades abiertas y democráticas deben encarar. La CNDH reconoció el aporte fundamental de las mujeres al quehacer político y fortalecimiento de la democracia y renovó su compromiso para trabajar con los tres órdenes y niveles de gobierno, así como con los distintos actores sociales para lograr la plena participación de las mujeres en la política y demás espacios de poder y de toma de decisiones. Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó que en el mundo cerca de mil millones de personas viven en esa situación y más de 800 millones padecen hambre y malnutrición. Recalcó que la pobreza no se mide solamente por la insuficiencia de ingresos, sino también en el acceso restringido a la salud, la educación y la denegación o el abuso de otros derechos humanos fundamentales. Ban Ki-moon apuntó que la pobreza es a la vez causa y consecuencia de la marginación y la exclusión social y que para cumplir la promesa de la Agenda 2030 se debe hacer frente a la humillación y la exclusión de las personas que viven en esta situación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos recibirá el apoyo de las Defensorías del Pueblo o de los habitantes que integran la Federación Iberoamericana del Ombudsman con el fin de colaborar en el seguimiento de cumplimiento de las sentencias emitidas por el alto tribunal. En este contexto se llevó a cabo la firma de un acuerdo, el cual pretende institucionalizar la intervención e interlocución de los ombudsman ante la Corte IDH y el desarrollo de capacidades específicas en miembros de la FIO sobre la aplicación de criterios emitidos por la Corte Interamericana. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires inauguró un programa de patrocinio jurídico gratuito el cual pretende instituirse como una herramienta que coadyuve a visibilizar y resolver la desigualdad estructural que sufren las personas y grupos desaventajados para acceder a la justicia y tutelar de modo efectivo sus derechos. Lo anterior, basado en la afirmación de que el acceso a la justicia resulta una garantía imprescindible para asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos tanto en la normativa doméstica como internacional, lo cual fundamentalmente exige la remoción de los obstáculos y o barreras que impidan o limiten el acceso a todas las personas a la justicia. Así concluimos con la información derecho humanista más destacada de este día. Continúe informándose a través de este espacio DH Web Noticias. Hasta luego.